La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador, crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, sean bienvenidos a su programa número 55 de La Verdad en Amor con su servidor Willy Alvarenga. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la memorización. Y en esta lección quiero compartir con ustedes 10 consejos prácticos sobre la memorización. Esos 10 consejos son presentados por nuestro hermano Johnny Ramsey, quien básicamente habló acerca de esos consejos sobre la memorización. Y ahora quiero presentar en esta lección estos consejos, esperando que sea de gran ánimo para cada uno de nosotros y que podamos dedicar ese tiempo, calidad, a memorizar la palabra de nuestro Padre Celestial. Un poquito de información acerca de nuestro hermano Johnny Ramsey. Nuestro hermano predicó el Evangelio por 57 años. Murió a la edad de 76 años allá en el 2006. Fue cuando nuestro hermano falleció. Y bueno, fue un instructor de la Escuela de Predicación de Brown Trail por muchos años. Y nuestro hermano fue conocido como una Biblia andante. Así es, una walking Bible, como se le dice en inglés. Nuestro hermano dedicó muchas horas y horas a lo que es la memorización de la palabra de Dios. Y fue conocido como una Biblia andante porque tenía una cantidad enorme de textos memorizados. Y sus sermones se caracterizaban por el uso y citar varios textos de la Biblia. Se cree que nuestro hermano citaba más de 100 textos de memoria en sus sermones. Y no solamente citaba los textos por citarlos, sino más bien los iba conectando uno con el otro. Y nuestro hermano era muy conocedor tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que fue un gran instructor en el reino de nuestro Padre Celestial. Y fue una gran bendición para muchos. En lo personal, fui motivado en gran manera por nuestro hermano Johnny Ramsey, quien me animó bastante en la memorización. Y aprecio los consejos que nuestro hermano ha presentado. Y que han sido de gran beneficio para mi vida personal. Así que quiero compartir estos consejos con cada uno de ustedes. Esperando una vez más que sean de gran motivo, de gran ánimo. Y que pueda motivar por lo menos a una persona, a un hermano en Cristo, a una hermana, a un joven, a memorizar la palabra de nuestro Dios. Así que aquí va el consejo número uno que nuestro hermano presenta. Y este es, debes creer que puedes hacerlo. Si otros pueden, tú puedes. Ese es el consejo número uno que nuestro hermano da. Creer que podemos hacerlo. Así es. Hermanos y hermanas en Cristo, jóvenes, niños, podemos memorizar la palabra de Dios. Podemos retener esos textos en nuestra mente. Ahora, no es una tarea fácil. Se lo digo desde ahorita. No es una tarea fácil, pero no es una tarea tampoco imposible. Podemos lograrlo. A algunos cristianos se les da la memorización de una manera más fácil. Y a otros, pues, batallan un poco más. Pero lo que es el ejercicio de nuestra mente es lo que nos va a ayudar a lograr, este, a llegar a un punto, a un nivel donde se nos va a hacer un poquito más práctico la memorización. Pero ya sea que a usted se le haga fácil o no se le haga fácil, no se dé por vencido. Crea que puede hacerlo, que puede lograrlo. Así que, pues, necesitamos tener, entonces, cultivar una mentalidad positiva, una mentalidad optimista, una mentalidad donde creemos que en cuanto a las cosas de Dios sí se puede. Todo lo que es en el aspecto espiritual, todo lo que es para nuestro beneficio espiritual, podemos hacerlo. Filipencias 4.13, el apóstol Pablo, obviamente, habla en el contexto de las necesidades y la abundancia que él tenía. Y él había aprendido el secreto a vivir de una manera contenta, ya sea cuando había abundancia como cuando había escasez. Y él había aprendido ese secreto del contentamiento y él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese principio, ese principio de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos también aplicarlo a lo espiritual, a lo que es todo lo que queramos lograr para la honra y gloria de Dios. Y para nuestro beneficio espiritual, podemos lograrlo, podemos lograrlo porque Dios está con nosotros. Usted y yo podemos, podemos una vez más guardar la palabra de Dios en nuestra mente para que de esta manera podamos experimentar ese crecimiento espiritual. Así que nuestro hermano Ramsey dice, debes creer que puedes hacerlo. Por ejemplo, se cuenta la historia del hermano Johnny Ramsey que él escuchó una vez más al hermano George Bailey citar varios textos de memoria cuando él apenas estaba comenzando en el ministerio de la predicación. Entonces, el hermano George Bailey lo animó en gran manera al hermano Johnny Ramsey a la memorización. El hermano George Bailey tuve el privilegio de tenerlo como uno de mis profesores de Biblia aquí en la escuela de predicación de Brown Trail. Y recuerdo todavía las clases que nos daba el hermano. Y en una hora de clases, nuestro hermano nos daba casi 100 textos. Recuerdo la libreta como iba apuntando todos los textos que nuestro hermano nos iba dando, explicando, ilustrando y aplicando lo que es la palabra de Dios. Nuestro hermano George Bailey, entonces, fue uno de los que motivó también al hermano Johnny Ramsey en la memorización. También el hermano Johnny Ramsey comenta que en cierta ocasión fue a una campaña evangelística. Ella escuchó a este predicador, quien pudo citar muchos textos de memoria. Cuando llegó de regreso a casa, platicó con su mamá ahí en el patio del frente de su casa. Y le comentaba a su mamá, mamá, escuché a este predicador, citó muchos textos de memoria. Oh, yo daría lo que fuera con tal de poder tener esa capacidad de memorizar textos. Y esto fue lo que la mamá del hermano Johnny Ramsey le dijo, hijo, si él pudo hacerlo, tú también puedes. Y nuestro hermano, una vez más, llegó a ser reconocido entre la hermandad como una Biblia andante. Se dedicó a la memorización y fue una vez más un hermano, pues, que fue un gran beneficio para la iglesia del Señor. Así que, pues, debemos de creer que podemos hacerlo. Número dos, dice nuestro hermano en el consejo número dos, debemos reconocer que Dios nos dio un cerebro el cual debemos utilizarlo para la memorización. Así es, debemos de reconocer que Dios nos ha dotado con un cerebro, un cerebro sorprendente. Si usted tomara el tiempo para analizar y estudiar desde un punto de vista médico la función del cerebro, usted va a quedar asombrado de qué tan, de este órgano que tenemos en nuestra cabeza. Una vez más, una vez más, pues, creado por nuestro Padre Celestial y tiene la capacidad para retener tanta información. No tiene nuestro cerebro la capacidad para nomás retener un poquito de información, no. Es mucha la información que podemos recordar. Póngase a pensar cuántos recuerdos tenemos en nuestra mente. Cuánta información tenemos memorizada, tenemos memorizado direcciones, tenemos memorizado nombres, tenemos memorizados fechas y, en fin, tanta información. Porque Dios nos ha dado un cerebro que puede, una vez más, puede memorizar, retener información. Es sorprendente cómo en ocasiones dicen, hermanos, hermano, pero es que, mire, yo batallo para la memorización. Pero cuando se trata de memorizar un chiste, por ejemplo, o un chiste sano, usted lo escucha por un minuto o dos, cuando le están contando el chiste. Y luego que lo que hace usted, más adelante, cinco horas después, o dos días después, o veinte años después, usted puede citar, palabra por palabra, ese chiste para hacer reír a los demás. Memorizó rápidamente esa información. Cuántos de nosotros no tenemos algunas canciones memorizadas en nuestra mente, himnos memorizados. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad para memorizar. Dios nos dio un cerebro para que lo utilicemos en la memorización. Y esta es una de las maneras de cómo podemos utilizar nuestro cerebro para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Así que, memorice textos, memorice información, memorice fechas, memorice todo lo necesario que sea tomado de la palabra de Dios. Póngalo una vez más, póngalo una vez más, una vez más en su mente, para que al estar ahí en la mente, usted pueda recordarlo tiempo después. Y esto le va a ayudar en gran manera en su crecimiento espiritual. Consejo número tres, dice nuestro hermano, procura animarte por el ejemplo de aquellos que pueden memorizar la palabra de Dios. Así es, procura animarte, hay que animarnos por el ejemplo de aquellos que pueden memorizar la palabra de Dios. Yo admiro en gran manera cuando veo hermanos que tienen la capacidad de memorizar textos. Admiro y respeto su esfuerzo porque déjeme decirle, no es fácil memorizar un texto. Toma tiempo, toma disciplina, toma sacrificio. Se debe repetir varias veces ese texto hasta poderlo memorizar. Así que no es cosa fácil. Y por eso respeto el trabajo y la dedicación, el amor que le tienen a la palabra de Dios aquellos que dedican el tiempo a la memorización. Me da mucha tristeza, hermanos, en realidad me quebrante el corazón cuando recuerdo de hermanos que han tratado de desanimar a su servidor en cuanto a la memorización. Que me han acusado de memorizar textos nomás para ser visto por los demás. Han criticado de una manera negativa a su servidor cuando en realidad lo que deberían estar haciendo es motivarme a seguir haciendo este trabajo para la honra y gloria de Dios. Pero bueno, siempre van a haber aquellos que van a tener una mentalidad negativa y aquellos que van a animar al pueblo de Dios a seguir adelante. Nunca desanime a una persona que dedica tiempo a la memorización porque toma mucho trabajo, sacrificio, tiempo, disciplina y dedicación poder hacer esto. Así que en vez de criticar de una manera negativa a los que memorizan, mejor anímelos. Ore por ellos para que Dios siga usando ese talento que tienen para poder enseñar a otros la palabra de nuestro Dios. Pero motivémonos por aquellos que lo pueden hacer. Si usted conoce de algún hermano que tiene la capacidad y la habilidad de memorizar textos, bueno, anímese con el ejemplo de ellos. Anímese. En lo personal, como le digo, yo he tenido muchos hermanos que han sido un gran ejemplo para mí en cuanto a la memorización. Tenemos, por ejemplo, el hermano Miguel Arroyo, el hermano Edilfonso Rodríguez. Entonces, una vez más, en cuanto a lo que es hermanos de habla inglés, el hermano Johnny Ramsey, el hermano Garland Elkins. En fin, hay una cantidad enorme de hermanos, hermano George Bailey, que acabamos de mencionar. Este, es más, en mi libro, en la tabla de mi corazón, ahí menciono los nombres de todos los predicadores que han sido una inspiración para mí, que me han animado por los últimos 25 años a la memorización de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que, motívese por el ejemplo, por el buen ejemplo de otros. Recuerde que la palabra de Dios nos exhorta a imitar los buenos ejemplos. Primera de Corintios 4.16, dice ahí el apóstol Pablo, os ruego que me imitéis. Primera de Corintios 11.1, Pablo habla ahí de ese texto clásico, ser imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y luego también tenemos Filipenses 3.17, que también motiva a los filipenses a ser imitadores de Pablo y de los que así se conducían. Y tercera de Juan 11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Así que, en cuanto a imitar los buenos ejemplos, la palabra de Dios, una vez más, nos anima en ese aspecto. Yo quiero ser como Apolos, poderoso en las Escrituras, Hechos 18.24, y así de esta manera poder venir a ser de gran provecho para la iglesia del Señor, Hechos 18.26. Así que, hermanos, seamos motivados por aquellos que pueden hacerlo. Número 4, dice el hermano en el consejo número 4, debes tener una profunda confianza y amor por la palabra de Dios. Así es, debes tener una profunda confianza y amor por la palabra de Dios. Salmos 119.97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Así es, esa fue la actitud del salmista David, quien amaba las Escrituras. Se había enamorado de la palabra de Dios, y todo el día era su meditación. Y si esa es nuestra actitud, si cultivamos una actitud como esta, que se menciona en Salmos 119.97, hermanos, vamos a enamorarnos de la palabra de Dios. Y esto implica que vamos a dedicar más tiempo. Vamos a pasar más tiempo con la palabra. Vamos a pasar ese tiempo hermoso memorizando, memorizando, memorizando la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que, muy importante tener esa confianza y ese amor. Si creemos que la palabra es poderosa para salvar nuestras almas, Santiago 1.21, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si tenemos esa confianza de que la palabra puede salvar nuestras almas, entonces dediquemos tiempo a estudiarla. La palabra puede hacernos sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, y versículo 15. La palabra nos alimenta. Primero de Pedro 2, y versículo 2. Desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual. Esa leche espiritual nos alimenta y nos fortalece. La palabra es esa arma poderosa para vencer las tentaciones. Entonces, Efesios capítulo 6 y versículo 17, Hebreos 4.12, describen a la Biblia como la palabra de Dios, como la espada del Espíritu. Así que, tengamos ese amor y esa confianza por la palabra inspirada por Dios. Si nos enamoramos de la Biblia, hermanos, créanmelo, nuestra actitud hacia ella no va a ser de una actitud de indiferencia, de apatía, sino más bien va a ser una actitud donde vamos a querer pasar tiempo, 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 memorizando, estudiando, meditando y aplicando a nuestra vida la palabra de nuestro Padre Celestial. Número 5, dice nuestro hermano, lee en voz alta los textos que deseas memorizar, ya que esto logrará una combinación de textos visuales y audibles. Así que el hermano da el consejo, cuando usted vaya a memorizar ese texto, yo le recomiendo que entre en un cuarto a solas, o sea, vaya a un lugar a solas, y ahí repita el texto que desea memorizar. Repítalo en voz alta, para que usted pueda escucharlo, y ya lo leyó, ya vio, lo visualizó, y ahora lo va a escuchar también cuando usted lo diga en voz alta. Así que pues, una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dígalo en voz alta, repítalo en voz alta varias veces. Entonces, el texto que usted desea memorizar, repítalo varias veces. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, el que piense estar firme, el que piense estar firme, ¿qué debe hacer? Mire que no caiga. Entonces, repítalo varias veces, y también como si lo estuviera predicando también, este, ese texto, repítalo, a ver si es posible, explíquelo brevemente, pero una vez más, repítalo en voz alta, y esto le va a ayudar en gran manera. Otros dicen que no, repítalo solamente en su mente, bueno, lo que le funcione. Si a usted le funciona repetirlo en voz alta, practíquelo de esa manera. Si le funciona nomás simplemente decirlo en su mente, bueno, hágalo de esa manera. El punto es guardar ese texto en la mente para que así de esta manera usted lo pueda, pues, tener ahí en el momento que usted lo quiera utilizar. Lo va a poder utilizar porque ya lo ha memorizado. Luego, número seis dice, no memorices el texto en el primer intento. No memorices el texto en el primer intento. Esa es una de las cosas que ha frustrado a muchos, este, y es más, en lo personal. Cuando yo comenzaba en la memorización, leía todo el texto, leía todo el texto, y de repente yo quería citarlo todo de memoria. Uno de los primeros textos que comencé a memorizar fue Juan 3, 16. Para mí ese era el texto más largo de la Biblia, hermanos. Y se me hizo muy difícil memorizarlo porque lo leía y luego quería repetirlo de una sola vez todo. Y no es así. Usted debe dividir el texto en partes. Divida ese texto en cuatro, cinco partes. Y comience con la primera parte, luego la segunda parte. Cuando ya tiene la primera y la segunda parte memorizada, pase a la tercera parte. Cuando ya tenga la primera, segunda y tercera parte memorizada, pase a la cuarta parte. Nunca pase a la siguiente parte hasta que no haya memorizado las otras partes. Pero divídalo en secciones para que se le haga más práctico la memorización. Así que, muy importante, pues, no procure memorizar el texto en una sola sentada. O solamente leyéndolo y luego tratando de repetirlo. No, no. Pase tiempo con ese texto. Repítalo varias veces. Repítalo. Lea el texto. Luego trate de dar un resumen de ese texto. Y luego comience a memorizarlo por partes. Número siete. Es el hermano memoriza textos por el método de concordancia. Por el método de concordancia. Entonces, es decir, usted va a agarrar un tema. Por ejemplo, usted agarra el tema del bautismo. Entonces, usted va a memorizar varios textos acerca del bautismo. Todos los textos que usted pueda, se los va a memorizar sobre el bautismo. Puede comenzar con Juan, con Mateo capítulo 3, el bautismo de Jesús. Luego puede comenzar con Juan 3 también. O añadir el texto de Juan 3, 3 y 5. El que no naciera del agua y del espíritu. Juan 3, 23. Juan bautizaba en Enón, cerca de Salim. Porque ahí había muchas aguas. Y luego usted puede ir, ¿verdad? Pues también, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y puede dar todos los textos que hablan acerca del bautismo. En lo que es el libro de los hechos. Primera de Corintios 12, 13. Por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Galatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Romanos 6, 3 y 4. El bautismo cumple con la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección. Colosenses 2 y versículo 12 también. En fin. Puede memorizar todos los textos acerca del bautismo. Luego usted puede agarrar el tema de la fe. El tema de la santidad. El tema de la iglesia. El tema de la madurez espiritual. En fin. El tema de la Biblia. La palabra de Dios. Y memorizar todos los textos que tienen que ver con eso. La inspiración de las escrituras. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Primera de Corintios 2, 14. Juan 17, 17. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Y muchos textos más que usted pueda memorizar sobre ese tema. Así que memorice por concordancia. Y esto lo va a convertir en una concordancia andante. Cuando un hermano diga. A ver, un texto que hable acerca de esto. Entonces ya usted puede dar los textos. En cierta ocasión recuerdo que una hermana andaba buscando un texto. Y me preguntó. Hermano, Willy, ¿dónde dice la Biblia acerca de orar? O de confiar en Dios cuando vamos a ir a dormir. Y le dije a la hermana. Bueno, está Salmo 3, 5 y Salmo 4, 8. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté, dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba. Entonces ya le di esos textos. Y dijo la hermana. Esos son los textos que andaba buscando. Usted puede ayudar a otros en ese sentido. Hermano, ando buscando un texto acerca de esto. Ando buscando un texto acerca de este otro tema. Ya usted puede proveer 3, 4, 5, 10 textos. Que usted ya ha memorizado. Y usted viene a ser una ayuda para los demás. Viene a ser de gran provecho para la iglesia del Señor. Como lo fue Apolos en Hechos 18, 24 en adelante. Entonces, procure hacer eso. Se cuenta que el hermano Johnny Ramsey. Para cada tema que él tenía memorizado. Había memorizado como 30 versículos. Para cada uno de esos temas. Por eso es que él tenía la habilidad de poder conectar textos. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Que hablaban del mismo tema. Porque había dedicado el tiempo a la memorización. Así que le recomiendo. Agarre un cuaderno. Y ahí póngale ese cuaderno que solamente sea para la memorización. Agarre ese cuaderno. Y ya póngale el tema que quiere memorizar arriba. Busque todos los textos que quiere memorizar. Apúntelos ahí en su libreta. Y comience a repasar uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Hasta haber memorizado los textos que usted desea memorizar. Pueden ser 5. Pueden ser 10. Pueden ser 3. Pueden ser 20 o 30. Usted decide cuántos textos desea tener memorizados de esos temas. Le animo a que considere mi libro Creciendo en la Doctrina. Ahí tiene varios temas. Y ahí están todos los textos que se relacionan a ese tema. Y así le puede ayudar en gran manera para poder crecer en el conocimiento de la palabra. También dice el hermano. Memoriza los textos en todos los lugares donde te encuentres. Dice en el parque, en la tienda, lugares de espera, casa, cortando el césped, sembrando, etc. Donde quiera que te encuentres una vez más, dedica el tiempo a la memorización. En la lección pasada les hablaba acerca de tener una Biblia pequeña. Un Nuevo Testamento. Si usted va a memorizar textos del Nuevo Testamento, consígase un Nuevo Testamento pequeño para que lo traiga en el bolsillo de su pantalón o en su mochila. Y así donde usted se encuentra esperando, usted puede sacar su Biblia y puede estar repitiendo esos textos. Ahora con la tecnología, podemos tener toda clase de traducciones en nuestro teléfono. En mi teléfono tengo una biblioteca de más de mil, más de tres mil, es más, más de diez mil libros en mi teléfono. En mis programas de Biblia que tengo. Así que puedo agarrar la versión que quiero y una vez más puedo memorizar esos textos. Así que procure donde quiera que se encuentre, aproveche la oportunidad para memorizar. Recuerdo cuando iba con mi esposa a la tienda, ella iba de compras y yo me quedaba sentado ahí en un lugar. A veces estaba sentado en el piso y ahí estaba con mi Biblia pequeña memorizando cuando memorizaba estos libros completos de la Biblia. De esa manera, hermanos, logré memorizar catorce libros, catorce libros del Nuevo Testamento de memoria completamente, palabra por palabra, a través de la repetición, a través de ir a aprovechar las oportunidades donde quiera que me encontraba para memorizar. Así que es muy importante entonces tener eso en cuenta. Donde quiera que se encuentre, aproveche la oportunidad. En vez de ponerse a ver una película, en vez de ponerse a ver videos que no tienen ningún beneficio espiritual en YouTube, póngase a memorizar textos que le pueden ayudar en gran manera a su crecimiento espiritual, ¿verdad? Se cuenta del hermano, este, el hermano Gus Nichols. El hermano Gus Nichols, este, tenía una mula que se llamaba Kate. Y esta mula, hermanos, este, el hermano trabajaba en el campo. Y cuando él estaba haciendo los surcos para sembrar, él iba con su mula, haciendo, pues, los surcos. Y cuando él iba a comenzar una fila de surcos, él sacaba de su morralito, de su bolsa, sacaba una Biblia y comenzaba a leer el texto. Luego la cerraba y lo iba repitiendo ese texto, el primer texto, el primer texto, pues, mientras iba caminando con su mula Kate. Cuando llegaba al final del terreno, agarraba el texto número dos del libro completo que quería memorizar. Y luego después regresaba otra vez con su mula Kate, haciendo el surco, el surco y sembrando. Hermanos, así fue como el hermano memorizó literalmente toda la Biblia. Porque se cree que el hermano, si la Biblia se hubiera perdido en su tiempo, él la hubiera podido reproducir palabra por palabra. Porque una vez más, había dedicado mucho tiempo a la memorización. El hermano, platicando con su hijo Hardiman Nichols, el hijo del hermano Gus Nichols, quien fue también mi profesor de Biblia en Brown Trail. Su hijo Hardiman me dice, mi padre le citó como mil textos a la mula y nunca la pudo convertir. Así que el hermano aprovechó el tiempo, donde quiera que se encontraba, para memorizar. Si usted hace lo mismo, si usted aprovecha el tiempo, va a poder memorizar cientos y cientos y cientos de textos. Así que tenga eso presente. Número nueve, dice el hermano, utiliza los textos que memorizas en sermones, en clases bíblicas, artículos, conferencias, libros, etc. Las conversaciones que tengamos con hermanos, con personas que no son cristianas, utilice los textos que memoriza. Practíquelos con su esposa, con sus hijos. Una de las prácticas que me encantaba del hermano Gus Nichols, que hacían en su familia, es que tenían ellos el plato de comida al revés. Y para que se le pudiera servir la comida, cada hijo tenía que dar un texto de memoria. Cuando daba su texto de memoria, entonces le daba vuelta el plato y le servían. Así que usted puede hacer eso cuando se siente a comer los alimentos en familia. Bueno, pues pídenle a sus hijos que memoricen un texto de memoria y pueden practicar esos textos ahí en ese lugar. La congregación de Brown Trail, hermanos, todos los domingos de ocho y media a nueve, se reúne para citar textos de memoria. Cada quien da su texto de memoria que guste por aproximadamente 25 minutos y luego después comienza el servicio. Los miércoles, antes de comenzar la clase, cada hermano da su texto de memoria. Esto es algo que también congregaciones pudieran implementar para motivar. Maestros asignan textos a los jóvenes y a los niños, textos de memoria. Hay que aprovechar a esos jóvenes y esos niños con esa esponja donde pueden absorber los textos. El punto es, utilice esos textos en diferentes contextos para que no se le olviden. Y número 10, dice el hermano, procura memorizar un punto o frase clave de cada capítulo de los libros de la Biblia. Dice, esta es otra manera de ejercitar la memorización. Así que memorice, será pues un tema central de cada capítulo. Así de esta manera, pues usted le va a ayudar en gran manera. Puede memorizar los temas centrales de los libros del Nuevo Testamento, una vez más, para ejercitar su memoria. Así que esos son los consejos que nuestro hermano Johnny Ramsey presenta acerca de la memorización, los cuales es mi oración y deseo ferviente hayan sido de gran beneficio para usted. Recuerde, esta es una lección en vídeo, así que usted puede regresar y escuchar una vez más esta lección. O hacerle pausa para considerar los textos que se han mencionado. Así que pues le animamos a que por favor dedique tiempo a la memorización, hermanos. Es algo muy hermoso. Cuando comenzamos a probar los frutos de la memorización, nos vamos a animar en gran manera. Así que mis amados hermanos, manos a la obra y vamos a memorizar la palabra de Dios. Vamos a escribir la palabra en la tabla de nuestro corazón, ¿verdad? Este, como dice Proverbios, capítulo 7, versículos 1 en adelante. Así que pues hermanos, Dios me los bendiga. Y recuerde, cuando memorice un texto, recuerde Salmos 119, 16, donde dice ahí, no me olvidaré de tus estatutos, no me olvidaré de tus mandamientos, no me olvidaré de tus testimonios. No nos olvidemos de los textos que memorizamos. Repáselos, practíquelos para que no se le olvide. Atorníllelos cada vez que pueda en su corazón para que no los pierda. Así que hermanos, Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por su amable atención para esta lección. Les mando ese fuerte abrazo, como siempre. Les amo en el amor del Señor. Y que esta lección haya sido de gran beneficio para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. El mensaje, el mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, mucha Biblia, dicen unos no queremos, sin embargo nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar. Porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.